...repensar varias cosas. Ricardo Iriani, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación y bueno, veo que están renovando el estudio. Estamos haciendo una refrescadita, diría alguno, ¿no? Pasó la avispa. Un gusto estar acá. El turco, ¿te acordás? Gracias, el gusto es nuestro amigo de la casa, Ricardo Iriani. Bueno, es presidente de la sociedad rural del Valle del Chubut, integrante, por supuesto, del ámbito federativo, en una provincia que está, hemos hablado más de una oportunidad, está bastante machacada en materia financiera y el campo, como para arrancar la charla, ¿cómo está, Ricardo? Mirá, en esta época ya están empezando las esquilas, ¿no es cierto? Que podemos decir que en la actividad ganadera bovina de la provincia es la parte más importante del año porque los productores juntan en toda la hacienda y ya en esta zona que es un poco menos cruda que lo que es el resto de la provincia, incluso, bueno, con el temporal que hemos tenido este año en algunas zonas de la provincia muy crítico, más allá que los productores siempre esperamos precipitaciones, ya sea lluvia, ya sea nieve, incluso después de varios años de sequía se espera la lluvia para reponer lo que son las napas, ¿no es cierto? Porque para clarificar un poco, el agua es necesaria para dos cosas, para reponer lo que es la oferta forrajera, para que haya pasto para que los animales coman, pero también tanto o más importante es para que los animales puedan tener agua de bebida, de dos maneras, ¿no es cierto? A través del agua que se junta en los pozones, en los tajamares, pero también es necesario para reponer las napas porque están los molinos de viento que sacan el agua de determinada profundidad y muchos productores nos han dicho que se han secado esos molinos, incluso ahora en los últimos años hay una tecnología disponible para los productores que son las bombas solares, que es lo que se viene, ¿no es cierto? Todo lo que es la energía solar y en muchos casos no bombeaban el agua porque la napa se había rebatido. Bueno, con estas precipitaciones que ha habido en los últimos meses eso se va a recomponer, pero en algunas zonas ha sido crítico el tema de la nieve, como ustedes periódicamente lo exponen en la radio, en el diario también, pero lo que podemos decir para resumir que ya están empezando las esquilas con los retrasos por las lluvias, en muchos casos no se han podido entrar a los campos, por los retrasos que hay por las condiciones de la cuarentena, el Ministerio de Salud de la provincia, vos recién hablabas con el Ministro, por suerte la actividad agropecuaria desde el primer día pudo seguir, pero el tema de la esquila, pensemos que hay 3 millones de ovejas en la provincia con los esquiladores que hay en el Chubut, no se podría llevar adelante la esquila del total de la hacienda del Chubut, vale decir que vienen esquiladores de otros lados, de provincias vecinas como Río Negro, bueno también provincia de Buenos Aires, de Corrientes y se está haciendo a través de un protocolo de esquilas que obviamente esta esquila no va a ser lo mismo que en otros años porque se hace con este protocolo, pero con estas limitaciones se está llevando adelante lo que es la parte más importante del año que es la esquila de la hacienda. ¿Y qué datos está tirando esa esquila hoy por ahí? Sí, más allá de que son datos preliminares, la mayor preocupación de los productores para ponerlo con un dato puntual es el precio de la lana, que se ve disminuido por dos temas principales, podemos resumirlo, quizá hay más pero el efecto colateral de la pandemia a nivel mundial que ha hecho que la demanda se retraiga, vale decir que los precios son mucho menores que el año pasado y el año anterior y en estos días los precios han seguido bajando y el otro efecto que le perjudica, yo diría brutalmente en el bolsillo del productor es que el valor del dólar, podemos decir un dólar lanero si se quiere o el dólar que le llega en la liquidación de la lana a los productores es muy inferior al dólar real si se quiere, ¿no es cierto? Y esto es un dato de la realidad que en algún momento hay que corregir y para ponerlo de vuelta con un número, un productor que hace dos años vendía la lana por decir a 8 dólares, el año pasado la vendió a menos de 6 y este año la va a vender a 4, pero el 4 dólares o el 3 dólares que la va a vender este año va a recibir ese dólar de 75 pesos y sabemos muy bien que los costos estos días con las informaciones que nos llegan del Banco Central que cada vez tiene menos dólares y si está limitando los dólares para las importaciones hace que esa presión contra el dólar haga que los insumos sean cada vez más caros, o sea ese desfasaje que hay al productor lo afecta directamente y por qué decimos, no caprichosamente hablamos del precio de la lana en dólares y no así sucede para ser un poco didáctico con la carne vacuna, de la carne vacuna jamás se habla en dólares, se dice bueno la carne está a 100 pesos, 120 pesos, 150 pesos, podemos discriminar cuando hablamos de carne ovina o de carne vacuna si hablamos de peso vivo cuando el animal está en pie o peso al gancho cuando está la carcasa colgada que es el doble habitualmente, un animal que pesa 400 kilos cuando se carnea pesa 200, pero se habla en pesos, en pesos argentinos. El caso de la lana, como más del 90%, yo te diría que el 95% de la lana, entre el 90 y el 95% de la lana se exporta, es lógico que el valor se hable en dólares y el precio de referencia será el de Australia porque es el país del mundo que más ovejas tiene, de la oveja merino, la lana merino que es la que se produce por excelencia en la provincia del Chubut. Vale decir que los desafíos son esos, aquellos productores que los encuentran bien armados, con alguna reserva, quizá puedan pasar esta etapa, pero va a venir un 2021 muy duro para la mayoría de los productores, principalmente pensando en los pequeños y medianos productores, porque sus ingresos se van a ver limitados y mucho. Y además el tema de la mortanada de animales. Y eso, bueno, no hay que hacer un... Vos me preguntás recién cómo está, en algunos puntos va a ser muy crítico por el tema de la nieve, pero eso hay que esperar, ¿no es cierto? No hay que adelantarse cuando la nieve se retire, se puedan entrar los campos, se puedan juntar los animales para lo que es la esquila, ahí se va a ver cuánto es la reducción del stock ovino, que de todos modos ya venía reduciéndose en la provincia del Chubut, y nosotros lo que podemos decir, Rodrigo, en el área de influencia de la sociedad rural Valle del Chubut, si caprichosamente dividimos la provincia en 4 cuartos, nosotros tenemos el cuarto noreste, que son los departamentos de Viedma, a Meguino, quizá podemos decir hasta Camarones, más allá que está la rural de Camarones allá, con su área de influencia, pero por supuesto que tenemos contacto permanente con ellos, todo lo que es desde Paso de Indios para acá, Gastre, Gangán, Las Plumas, Mártires, Gaiman. Hay muchos campos abandonados, hay muchos campos que, eso lo está cuantificando un trabajo que está haciendo el INTA en distintos departamentos, y podemos decir que el 25% de los campos están vacíos, están cerrados, hay algunos campos que están subocupados. De esta zona. Estamos hablando de esta zona nuestra. De esta zona. Los campos vacíos y abandonados son más del 20% en algunos casos, los campos subocupados son aquellos campos que pudiendo tener, por decir algo, 3.000 animales tienen 1.500. Entonces ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Puede ser la sequía, puede ser el sobrepastoreo, pueden ser los predadores, cuando hablamos de predadores decimos todo, ¿no es cierto? Zorro, puma, puede ser también el de jabalí ahora. Entonces esos problemas hacen que no se salve el productor solo, sino que hay que hacer políticas activas entre lo que es las instituciones civiles, en este caso la sociedad rural, Federación de Sociedad Rural, y por supuesto los gobiernos provinciales y nacionales eventualmente. Estamos con Ricardo Irian y el presidente de la Sociedad Rural del Valle del Chubut. Déjame, vamos a ir a una tanda comercial y vamos a seguir charlando. Te voy a dejar picando la pregunta. ¿Se está hablando mucho sobre la cuestión de la pesca? Se habla y mucho sobre la cuestión de la pesca, por ejemplo, el recurso de las plantas acá en el parque industrial de la ciudad de Trelew. ¿Se están dejando de lado el campo, digamos, en esa charla? ¿Se está dejando el procesamiento de productos que podrían salir de la tierra también? ¿Está como el auge de la pesca y estamos dejando de lado a la tierra? ¿Qué te parece a vos? Bueno, no sé si podemos... ¿Querés responderla ahora? Respondemos ahora. Son complementarios. Yo creo que las acciones... Ahora están todos enamorados con la pesca. Sí, no, pero eso está bien. ¿Está bien? Me parece que está bien porque si hay tecnología disponible, si hay capacidad de recursos humanos, de tecnología instalada, de infraestructura, vos fijate lo que vos decías recién, no es algo menor. ¿Por qué Trelew debería tener plantas procesadoras de pescado? ¿No es cierto? La primera pregunta para una persona que no se dedica a la pesca, como el caso mío, es decir, ¿por qué Trelew y no Rawson o el mismo Puerto Madryn? Sí, porque yo ahí veo un costo inicial del traslado de lo que es el procesamiento, eventualmente desde el puerto de Rawson hasta Trelew o desde el puerto Madryn hasta Trelew, para después volver a ser exportado. Bueno, puede ser que se exporte vía avión o vía transporte terrestre. ¿Pero por qué Trelew? Porque Trelew tiene una infraestructura disponible, lo que es el parque industrial, que alguna vez fue floreciente, en cuanto a quizás recursos humanos. Estábamos escuchando los otros días, yo por lo menos con, no digo con alegría, pero sí con algún tipo de satisfacción que el personal de las empresas como Cedamil han sido tomados por empresas perqueras, entonces esas personas se quedan sin trabajo. Y esas personas tienen una capacidad, un adiestramiento para determinado tipo de actividad que se puede aplicar para la pesca. No lo sé porque es una etapa de industrialización de lo que es el recurso marítimo. Con respecto puntualmente a la respuesta a lo que vos estás planteando, yo creo que podríamos dar una vuelta de tuerca también en el procesamiento de la lana. Vos fíjate que esto no es algo sencillo de llevar adelante, lo podemos charlar por supuesto en una mesa y es fácil comentarlo, pero ¿cuál es la causa por la cual hoy no hay un procesamiento de la lana, siendo que el 90% se exporta, mucha de la lana se exporta sucia, algo de la lana se exporta lavada? Ahora, alguna vuelta de tuerca se le da en Terleu en lo que es el proceso de hilado, de hacer el top, algún otro proceso, alguna empresa de Terleu ha invertido para lo que es, viste que habitualmente la lana produce pelotitas porque se deshace o cuando se lava se estira. Hay un proceso que se llama Superwash que exige una inversión muy alta en millones de dólares para permitir que la lana, que es un producto de excelencia, podemos decir que la lana de la provincia de Chubut es casi orgánica y es un producto cada vez más demandado para todo lo que son las actividades de recreo, de ocio de la gente, en cuanto a prendas de lana que puedan estar en contacto con la piel, podemos decir canzolcillos, camisetas o ropa deportiva, pero que no tenga eso, que no se destruya haciendo pelotitas, que no se estire, ese proceso ya hay una empresa y le da un valor agregado de un dólar, un dólar y medio a cada kilo. Si nosotros pensamos que producimos 16 millones de kilos de lana, ya es un valor agregado más genuino en la provincia de Chubut que genera trabajo genuino y que queda plata, estamos hablando de 50, 60 millones de dólares más que quedarían si toda la lana de Chubut fuera pasada por ese proceso. ¿Por qué no hay ese tipo de inversiones acá? ¿Por qué no se procesa la lana? Porque en general cuando una persona, y esto lo digo como productor, como pequeño empresario, y lo podemos traducir a la persona que quiere poner una panadería en Traleu o que quiere poner una gran industria, que es lo que necesita, que este es el problema en general de los políticos que ven, no es una crítica a esto, sino que es un análisis de la realidad en el cual puedo estar equivocado, pero es mi visión. Yo digo muchas veces, hablamos en forma recurrente de los problemas estructurales que tiene Traleu y que tiene Chubut, y no lo podemos esconder. Pero en muchos casos yo creo que cuando una persona tiene que invertir, y este es el proceso de falta de entendimiento de las personas que toman las determinaciones a la hora de tomar decisiones a largo plazo, es decir, ¿cuáles son las condiciones que necesita un empresario, un pequeño empresario, un gran empresario para invertir en Traleu? Pensemos por ejemplo que la empresa Benetton hace muchos años hizo una inversión multimillonaria en Traleu para el procesamiento de los cueros. ¿Está cerrada esa planta? ¿Qué pasó? En algún momento pensaron, bueno, las condiciones de la Argentina son favorables para que en vez de quemar los cueros ovinos, o de regalar o no vender los cueros vacunos, los procesemos acá, porque pensemos que se pueden hacer elementos de altísima calidad, prendas de ropa de cuero, zapatos, camperas. Entonces las condiciones que necesita un empresario son condiciones y reglas de juego claras que se mantengan en el tiempo. Y vos fíjate cómo podemos convencer a una persona que eventualmente diga, bueno, mira, el negocio del ovino es muy bueno en la Patagonia, porque tenemos condiciones de que puede ser orgánico, porque tenemos condiciones de que puede ser sustentable en el tiempo, y se puede vender porque la marca Patagonia es reconocida en todo el mundo. Ahora si le decimos nosotros, mira, vas a vender hoy con un dólar de 6 dólares a 110, el año que viene no sabemos. Dentro de 2 años te ponen un cepo al dólar. Entonces yo creo que la clase política en general debería ponerse de acuerdo en muchas cosas que independientemente del color político se mantengan en el tiempo. Y este es el desafío, primero, de nosotros, ¿no es cierto? Yo no le escapo a la responsabilidad de hoy de ser presidente de una institución, estoy hablando a título personal puedo hablar o representando a todos los productores, y decir, señores, las empresas necesitan reglas de juego claras a largo plazo. Entonces la pregunta es, ¿qué le han dado a la actividad pesquera para que decida invertir? Seguramente le han dado reglas de juego claras a largo plazo. Y lo pongo con un ejemplo, Rodrigo. ¿Y el productor no puede tener eso para algún inversionista que pueda estar...? Yo creo que hay que hacerlo, pero vos fijate el ejemplo que tenemos clarito acá. ¿No sentiste que se lo está dejando de lado? Yo creo que no se toma la dimensión de que primero hay que apoyar las industrias genuinas del chubut y darle valor agregado a todos los productos que salen del chubut. Esto de la pesca es alentador porque es un producto genuino nuestro, de la provincia. Pero tenemos la pesca, tenemos la forestación, tenemos la producción agropecuaria en general. Por supuesto estamos hablando de lo que es el petróleo, que desde el año 62 que vino Frondici acá, que prometió una planta para destilado del petróleo, que no se hizo y eso le daría valor agregado. Pensemos que el petróleo se va crudo del chubut, ¿no es cierto? Pero lo pongo con un ejemplo para no irme del tema y para que se trate de entender. Hay una actividad que es floreciente en el chubut y que la vemos en las rutas y que quizá algo le quede en algún momento más allá de la fuente de trabajo que están dando temporarias a muchos chubutenses y a muchas empresas. Los molinos eólicos que generan energía. ¿Qué le han dado a esa gente para que decida invertir? Uno va a Rausen y ve cientos de molinos. Va para Madrid y ve cientos de molinos. Va para la zona de la meseta y están poniendo molinos. Le han dado reglas de juego porque le garantizaron la compra del megavatio de energía entre 60, 70, 80 dólares el mega por muchos años. Entonces los flacos que dicen, yo voy a recuperar esta inversión en 5, en 10, en 8 años. Metámosle para este lado. Ahora, comparemoslo con lo que paga el mega Aluar. Aluar porque es una empresa floreciente en la provincia del chubut. Porque paga 10 dólares el mega. Así cualquiera es empresario en la provincia del chubut. Si a vos te aseguran que tu recurso principal lo vas a pagar a un valor muy bajo con respecto al valor del mercado, vamos a ser todos empresarios. Por eso Aluar es floreciente. Y esto no es una crítica. Es para decir dónde estamos parados. Porque creo que los políticos, los empresarios, los que decimos, que después tienen impacto en la sociedad toda. Porque decimos, no, Trelew le ha pasado el trapo por encima a Madryn. Pero, ¿qué es Madryn? Madryn es la pesca. Madryn es Aluar. Y Madryn es el turismo. Esos son datos de la realidad que tenemos que analizar y las causas de lo que sucede hoy para poder avanzar para adelante. Tenemos que primero analizar bien las limitaciones, ver cuáles son los problemas. Quizá esta es una idea de razonamiento que te doy cegada porque como yo soy técnico, y creo que los técnicos lo que tenemos que hacer es analizar primero los problemas, cuáles son los problemas que podemos solucionar hoy, cuáles son los problemas que van a venir dentro de 4 o 5 años si seguimos así. Y termino con esto del parque industrial. Cuando se hizo el parque industrial, que yo recuerdo que era chico y decía, Trelew, la ciudad más progresista del sur argentino. Eso tenía fecha de vencimiento. ¿Y cuál es la crítica o el análisis para todos los políticos que pasaron en funciones después? Che, ¿qué va a pasar cuando le saquen al parque industrial los beneficios que tienen? Ellos levantaron sus empresas al no tener la devoración de IVA, de ganancias, de todos los impuestos. Se fueron a Tierra del Fuego, se fueron a San Luis, que los siguen alentando. Entonces pensemos hoy cuáles son las condiciones que necesitan los empresarios para que genuinamente vengan a Chubut y vengan a Trelew a invertir. Porque, repito, la infraestructura la tenemos. Tenemos el río que tiene agua, tenemos energía que debería ser barata, y ahí entran las discusiones con la energía que generan los molinos de viento. Muchachos, la energía para Chubut tiene que ser un precio razonable para la inversión. Tenemos gas, tenemos los recursos humanos disponibles. ¿Qué nos falta? Articular todo eso en beneficio de los chubutenses. ¿Y se puede instalar una fábrica para procesar lo que saca el valle? ¿O irá? Yo creo que no hay que alentar las grandes empresas en cuanto, porque si hay algo que está atomizado y que no genera precios, es la producción agropecuaria. Por ejemplo, decimos nosotros, Alvar es una empresa que produce aluminio, y es el precio que pone, o las 4 o 5 empresas que hay en el mundo. Pero los que producen frutas y verduras en el valle son muchos. Los que producen carne de vacuna, carne ovina, o sea, ahí concurren y ahí funciona el mercado, que es oferta y demanda. Entonces, en la medida, por supuesto que sí es la respuesta que te doy, pero lo que hay que hacer es generar las condiciones de estabilidad para que se pueda invertir, para darle valor agregado. De hecho, hay inversiones. Pongámoslo también con un ejemplo. En el valle inferior del río Chubut se produce mucha fruta y verdura. Cuando una empresa grande, una cadena de supermercados muy grande, la Patagonia, concurre a los empresarios frutihortícolas del valle y le dice, si vos me producís esta calidad de verdura, yo te hago un contrato a 5 años para comprarte toda la verdura que producís. Y si vos recorres el valle, vas a ver algunos lugares que lavan zanahoria, que procesan las verduras, han invertido productores, porque tenían la garantía de una continuidad y una compra de productos de calidad. Y eso nos tiene que enorgullecer y quizás mucha gente no lo sabe, pero los productos que vende esta gran cadena de supermercados en toda la Patagonia salen del valle inferior del río Chubut. Y eso se podría multiplicar por dos o por tres, porque tenemos el agua del río, tenemos las tierras, hay cada vez más gente que sabe producir y bien. O sea, hay que unir lo que es el mercado de la demanda con lo que se puede producir. Y ese es el camino, quizá un poquito más lento, pero es seguro porque produce riqueza genuina y da trabajo continuo y con una palabra que nosotros debemos aprender a utilizar que es sustentable, ¿no es cierto? ¿Pero se puede agregar cadena de valor también? Se puede agregar, por supuesto, sí, porque de hecho nosotros podemos primero producir para lo que nosotros consumimos. Para ponerlo con otro ejemplo, Rodrigo, la carne que consume la provincia del Chubut es cubierta solamente por el 50% de esa demanda. Porque a mí lo que me dicen es, fíjate que el sector, el alimento es lo que no ha parado de comercializarse en todo este tema de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el alimento siempre se va a requerir. Entonces, hay que apostar a la pesca, hay que apostar a la pesca, porque me parece que está bárbaro, está buenísimo, es excelente. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las actividades que también podríamos tener? Sí, sí, eso te... Potenciar. Ya Guaracá decía, hay 18.000 hectáreas que están bajo riego y que están sin explotar acá en la zona del valle y seguimos pensando en regar la terraza intermedia. Sí, yo ahí lo aclararía. El concepto ese es una definición básica para empezar a discutirlo. Bueno, está correcto el número, son 18.000, entre 16 y 18.000 hectáreas que se riegan. Se podrían regar algunas más en el valle inferior del río Chubut, pero no es que no se trabajan. Podemos decir que hay 4 o 5.000 hectáreas de alfalfa, 2 o 3.000 hectáreas de hortícola y después hay tierras de características que la hacen de calidad inferior para producir cultivos de alta calidad como cereza o frutas y verduras, pero que se pueden mejorar. Entonces, eso es un trabajo lento. ¿Por qué no se hace hoy? Sí, porque la tierra está en manos de personas o sucesiones que no la trabajan. Eso es un trabajo en conjunto que deberían hacer los municipios, por supuesto con la compañía de riego y los productores también, alentar a la producción. Se puede alentar a la producción o desalentar la tenencia de la tierra ociosa, porque tener la tierra ociosa hoy con la demanda de alimentos que hay es un crimen. Y lo podemos aplicar esto también a los campos. Fíjate que en la provincia del Chubut en general hay muchos inversores que han venido de otros lugares y hoy si vamos de acá a Paso de Indios encontramos quizá 20, 30, 40 o 50 leguas vacías, abandonadas, no por falta de capital de los dueños de esos campos. Para ponerlo con otras palabras, esas personas que compraron los campos son personas que tienen suficiente capital para invertir, pero tienen la tierra para un uso especulativo, eventualmente para venderla porque es costa de río, eventualmente esperando que venga la minería, pero hoy está sin producción. Entonces, una de las maneras es alentar a aquellas tierras que están subutilizadas a que produzcan. Pero cuando hablo de la provincia también tenemos que pensar que esos campos que están abandonados en muchos casos son pequeños productores, o sea, hay que diferenciar a aquellos grandes empresarios que invierten para tener la tierra y a aquellos pequeños y medianos productores que se quedaron sin animales por los predadores, por la sequía, y que hoy es imposible, sin una ayuda externa, poner de nuevo en marcha esos campos por la imposibilidad de comprar mil ovejas, de arreglar una legua de alambre o poner en marcha los molinos. Vos dijiste que sos un técnico, trajo la perspectiva hacia futuro, lo que se hizo, bueno, haces todo ese... ¿Sentís que en este replanteo sobre Trelew hay o está faltando ese laburo técnico? Yo lo que celebro es que se discuta de esto, ¿no es cierto? Porque creo que nuestra responsabilidad como individuos vecinos de Trelew, como representantes de instituciones o desde el sector dirigencial, debemos aunque sea hacer los planteos y las sugerencias. Después está en manos de la clase política escuchar o no. Y lo pongo también con un ejemplo. ¿Qué está faltando para vos? Yo creo que está faltando desde la clase política que está con la responsabilidad de tomar decisiones, entender cuáles son las condiciones necesarias para el crecimiento. Y lo pongo con un ejemplo porque hoy venía desde Gaiman escuchando el tema de los sueldos, escuchaba el tema de la salud, escuchaba el tema de que los jubilados no pueden cobrar. Y recuerdo que yo hace unos 15 años había propuesto para ponerlo con un número. Simplemente esto es una idea que no se puede poner en marcha de un día para el otro, pero sí que nosotros pensamos de acá a los próximos 10, 15 años, empezar a solucionar de fondo las acciones que necesariamente tenemos que hacer si queremos crecer. Lo pongo con un ejemplo, si querés lo hablamos del municipio de Trelew o de la provincia en general. Vamos a hablar de la provincia en general. La provincia en general recibe, según presupuesto 2020, leído de lo que ustedes publican en el diario El Chubut, presupuesto 2020 dicho por el Ministro Antonena son más de 100.000 millones de pesos, de los cuales alrededor de una cuarta parte, entre 20 y 25.000 millones de pesos, son de regalías del petróleo. Si dividimos esos 25.000 millones de pesos divididos los 600.000 habitantes que tenemos en Chubut, son más o menos 30.000 pesos por habitante que nos toca por la regalía del petróleo. En los lugares del mundo que son exitosos, y esto para dar la discusión del tema, el dinero que viene por la regalía del petróleo es algo que nosotros le estamos quitando a las futuras generaciones porque es algo que no va a estar más. Si vos me hablas de impuestos o de recaudación genuina de la provincia, está bien, eso que vaya a los gastos corrientes, pero una propuesta concreta es que el importe que entra a la provincia del Chubut y eventualmente se coparticipa a los municipios, vaya a obras definitivas de infraestructura para mejorar la calidad de vida de la gente, para ponerlo con un número. El tema que viene para pagar deuda. Bueno, pero hoy tenemos que empezar a hablar. Muchachos, lo que hay que hacer es empecemos a reducir el déficit, porque eso es una discusión que no se da. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para reducir el déficit que hay? Y esto yo lo planteé cuando era diputado provincial en el 2003, 2004, después cuando se renegociaba. Fijate, vamos a hacer un plan de jubilación, le pregunto a la responsable de los pasivos en el directorio, se ajustaron muchos a ese plan, digamos, era beneficioso, empezaron a jubilarse por todo ese tema, o el retiro, o el débito automático, eso como le dicen a uno. Bueno, no, preguntan. Lo que pasa es que es esconder el problema, porque si la gente se jubila, después la plata para la jubilación tiene que salir de algún lado. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, primero, evaluar si está superavitaria la cantidad de empleo público en la provincia. La respuesta que yo doy es sí, está superavitaria. Tenemos que ir a mayores niveles de eficiencia. Por supuesto que tiene que haber un compromiso para esto. Pero repito y para terminar la idea, si Trelew recibiera esos 35.000 pesos por habitante, por los 100.000 habitantes que tiene, vos fijate el número, sería alrededor de 3.700 millones de pesos que es el presupuesto de Trelew. O sea, Trelew recibiría por coparticipación de impuestos otro presupuesto más. Sería otro Trelew si eso se decidiera y no fuera gastos corrientes para hacer obras. Tendríamos un Trelew floreciente en cuanto, primero, tiene que haber un Trelew lindo, un Trelew agradable, un Trelew amigable para los turistas. Y con esos fondos que no van a volver más porque son fondos que se gastan a perpetuidad del petróleo, necesariamente la discusión tiene que pasar por utilizarlo no para gastos corrientes, lo que son fondos extraordinarios. Estamos, me copé y se me pasó a la tanda comercial. Estamos con Ricardo Iriani, el presidente de la Sociedad Rural del Valle del Chubut. Ricardo, yo te preguntaba qué está faltando, hemos hablado de una clase política que entienda un poco este contexto y la necesidad que se está teniendo. ¿Cómo está siguiendo este tema de las reuniones? Que da la sensación de que se dan por dos ámbitos distintos, ¿no? Pero al menos se ha dado este tipo de encuentros y discusiones del Trelew que se necesita. Sí, es muy importante eso. Yo creo que otra de las debilidades que hay, porque esto ya es recurrente, se ha hecho otras veces, creo que uno de los mayores problemas es que cuando el profesional político llega a la intendencia, primero quiere repetir esa intendencia, ¿no es cierto? Que no está mal, pero la carta abonente podría decir un periodo y listo. Entonces se va a concentrar en trabajar para la gente, pero al concentrarse en ganar otra nueva elección, pierde la perspectiva de las cosas que hay que hacer, porque muchas veces hay que hacer cosas que no son gratas a la persona que va a votar. ¿No es cierto? Ajustar el cinturón, es como un padre cuando quiere corregir al niño o ponerlo en la buena senda del trabajo. Porque cuando una persona educa a sus hijos, le hace cosas que después, a mí me ha pasado de chico, en perspectiva yo le digo, viejo, gracias por hacerme esto, en ese momento no lo entendí. Sí, quizás el político es lo mismo, ¿no es cierto? Hay que hacer cosas por la ciudadanía que no son gratas. Por eso creo que debería ser, y es un ejemplo interesante el de Chile, que el presidente no tiene reelección. Después puede volver, como lo hizo Piñera o como lo hizo la misma Bachelet, ¿no es cierto? Pero al concentrarse el intendente en querer llegar a la gobernación, va a hacer cosas políticamente correctas. Y el estado crítico que tiene la provincia del Chubut, que tiene la Argentina, esto se aplica también a nivel de Argentina y quizás mucho más, necesita cosas, necesita la realización de acciones que no son gratas. Y si están pensando en seguir en el gobierno, no se van a hacer. Se dilata la toma de decisiones necesarias para poder empezar a crecer. Y eso nosotros por lo menos, como individuos, como dirigentes, como vecinos tenemos que plantearlo, al menos para dar la discusión. ¿El ruralismo está dentro de estas discusiones? ¿De este treleu que se necesita? ¿Perdón? ¿El ruralismo está? Sí, nosotros nos reunimos periódicamente a través de federación. De hecho... No, no, ¿pero fueron convocados? En este caso puntual no. Quizás porque nosotros no tenemos mucha actividad, no hay actividad industrial en treleu. Pero sí la mayoría de los vecinos... Yo lo digo con este ejemplo, ¿no es cierto? Cuando al productor ganadero o vino le va bien en su campo, ¿qué hace? Invierte muchísimo, es un empresario. Esto por definición. El ganadero o vino, genuino, ¿no es cierto? No aquel que es devenido en productor, pero el ganadero o vino por tradición, hijo y nieto de ganaderos, invierte en su establecimiento. Y si le queda un plus, invierte en treleu. O sea, compra una casa, le compra un departamento al hijo, compra pintura, arregla el campo, cambia los vehículos, tractores, elementos de trabajo, camiones, camionetas. O sea, el empresario vino, invierte en treleu y deja la plata en treleu. Y deja sus impuestos en treleu. ¿Qué podría aportar la rural? ¿Qué podría aportar la rural? Nosotros lo que podemos aportar claramente es el ejemplo de cómo se debe actuar para ser exitosos en lo que es la administración de la cosa pública. Porque aquel ganadero, y esto hay miles de ejemplos, aquel ganadero que trabaja fuertemente en su campo, que hace las cosas bien, que trabaja con previsión, es un ejemplo de lo que se debe hacer. Y hay muchos casos de ganaderos, hijos y nietos de ganaderos, que han pensado que, bueno, yo con 3.000 ovejas me salvo, que siguieron trabajando como trabajaban sus padres y sus abuelos, y hoy vemos que se han fundido porque los tiempos cambian. Ya Charles Darwin lo dijo en alguna oportunidad. No es exitoso el más inteligente o el más fuerte, sino el que se adapta mejor a los cambios. Y eso se aplica para una empresa ganadera ovina, se aplica para una empresa industrial y se aplica para un municipio. Yo creo que el camino es adaptarse a los cambios que se vienen y entender los cambios que se vienen para poder tomar decisiones. Y en eso la rural puede aportar el ejemplo, y por supuesto estamos a disposición para aportar ideas. No necesariamente porque nuestras ideas sean las mejores, pero esto es una recomendación fuerte a todos los políticos. Los políticos no se tienen que juntar con la gente que piensa igual que ellos. Al contrario, juntarse con gente que piensa distinto hace bien porque se contrastan ideas, se lucha en el sentido figurado, se pelean esas ideas, y decir, bueno, de esas ideas... Nos pasa a nosotros en la rural. Nosotros en la rural tenemos en la comisión directiva 18 personas con gente que tiene de 500 animales a más de 10.000. Y no todos estamos de acuerdo en todas las acciones. Pero cuando uno piensa y se sienta en una mesa con personas que no piensan igual, las decisiones que se van a tomar te puedo asegurar que son mejores. Ricardo, se está hablando nuevamente del tema minería. ¿Cómo lo ves? Mirá, yo tengo una anécdota para compartir con vos porque la última vez que vine, no pensé nunca en llamarte por teléfono, pero digo, cuando lo vea de vuelta... ¿Hice una macana? No, tengo el dudoso privilegio que en una página de internet pusieron Ricardo Iriani, presidente de la rural, buscado. ¿Por qué pasó? Porque promueve la minería en Chubut. La minería, ¿no? No la minería. Entonces yo me puse a reflexionar por qué pasaba esto. Entonces quizá hay personas que son ignorantes o que son fanáticos... ¿O no hay intolerancia? Por la intolerancia porque ven un título, ven una definición, entonces dicen, ah, este tipo es una mala persona, lo tenemos que crucificar en la plaza. Y yo simplemente contesté una pregunta que vos me hacías y que después salió en el diario, porque estos muchachos que generosamente me han dado un lugar que no merezco, decían, ¿qué busca Iriani? ¿Quién lo coimea? ¿En Jason Bach casi? Eso claro, sí. Me te va a poner buscado. Creo que es la foto esa de Bach casi con mi cabeza ahí. Entonces yo digo, creo que por lo menos debemos dar la discusión. Y yo lo que había dicho es, no es que yo estoy buscando ni alentando la minería, al contrario, a mí me da lo mismo. Vos fijate que yo soy productor agropecuario, me dedico a lo que es la producción de carne vacuna, entonces nosotros sabemos lo que es cuidar el medio ambiente, sabemos lo que es la sustentabilidad, sabemos lo que es no incidir sobre el ambiente en forma negativa. Y vos recién hablabas de la pesca. La actividad de la pesca, cuando vos hablas con un empresario pesquero, es muy distinto a un empresario ganadero, porque la pesca es algo extractivo. Si vos pones a una persona que tiene una empresa pesquera a producir ovejas o a producir vacas, en un principio no va a entender nada de qué se trata, porque va a decir, acá hay que cosechar la lana como sea, total, por ponerlo entre comillas, ¿no es cierto? Un pescador es un depredador, que tiene que aprender a que el recurso no es una extracción ilimitada, sino por eso, por suerte, existen las normas para que la actividad pesquera, y eso tiene que ser el control, decir, bueno, de tal época a tal época, no se pesca, porque se están reproduciendo los peces, para que el año que viene podamos tener la misma o mayor cantidad. La minería es lo mismo, es una actividad extractiva, que va a sacar los recursos, estamos hablando del petróleo. Entonces yo digo, se está hablando, bueno, por supuesto que hay que hablar, y yo en ningún caso aliento que vengan las empresas mineras, a mí me da lo mismo, es decir, a mí no me molesta para más o para menos, pero sí cuando recorro la provincia, Rodrigo, yo pienso en la gente que está en el interior, que reclama la minería, a esa gente hay que darle una respuesta, no podemos mirar para otro lado. Esta gente que recorre a Gangán, que recorre a Gastre, y que vea que el interior, todos esos pequeños productores de mil, de dos mil ovejas que fueron desapareciendo, cuando uno va de Gangán a Gastre, y recorre el interior y ve que no hay nada, ¿cómo no va al menos a entender que esa gente reclame algo para su zona? Y teniendo los minerales ahí abajo, ¿qué va a decir el tipo? Me están jodiendo que no van a hacer minería. Entonces yo lo que dije es esto, para que quede claro, la minería es una actividad lícita, porque está en la constitución provincial. Ahora, lo que hay que ver es qué tipo de técnica minera para extraer esos minerales es la que usamos. Y ahí hay que dar la discusión. Y en su momento también hablabas de empecemos por algo, algo pequeño, escala, y después, si anda bien, avanzamos. Claro, yo creo que debería haber empresarios... Y hablamos de la minería metalífera, hay minería que se está ejecutando. Sí, porque arcillas se están sacando hace cuantos años en el... De hecho, hablamos de las arenas silicias. Convengamos que el dique compensador, que necesariamente era un complemento del dique ameguino, para que no se inunde Treleu, como ha pasado, no se hizo por la fuerte presión de las mineras, que sacan arcillas de excelente calidad entre Bocatoma y el dique. Eso hay que saberlo. Todas las arcillas, cuando uno se sienta en un inodoro o en un bidé, seguramente esa arcilla vino, o ese material vino, de las arcillas que tenemos acá en el Chubut, y eso mucha gente no lo sabe. El petróleo, cuando cargamos combustible, quizá la nafta que utilizamos para ir a las protestas ambientalistas, viene de pozos de petróleo de Comodoro, que fueron a Campana, o fueron a Buenos Aires, a La Plata, y vuelve por camiones, contaminando, y de eso hay muchos que no se quejan. Hay que tratar primero de ser coherente, y escuchar todas las voces. Yo atiendo a la gente que protesta contra la minería en la provincia de Chubut, y que dice no a la megaminería. Yo también estoy de acuerdo con eso, porque el temor es que algún día vengan por esta necesidad extrema que tenemos, y nos planten una planta de megaminería en el centro de la provincia, de un día para el otro. Tenemos que estar alerta para que eso no suceda, pero eso no implica no hablar de cuáles son las técnicas mineras, cuáles son las escalas de producción, primero para darle alguna respuesta a la gente del interior que la está esperando, y que nosotros sí recorremos. Interesante postura. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Ricardo Irani, presidente de la Sociedad Rural del Valle del Chubut. Seguinos en Twitter en arrobaerperiodismo. Farmacia Molina. Más de 100 años brindando servicio y calidad. Atendemos a afiliados de PAMI y CEROS. Entreleu. Encuéntrenos en Fontana y Espíritu.